Allá arriba hay un chingo de loot, hálate este, vente, vente, sígueme, sígueme, aquí, aquí, agárrenlo de aquí. Yo siempre he dicho que la clave para ganar en Rankeds es divertirse, jugar con amigos, pasársela bien y la victoria saldrá tarde o temprano. Así como en esta ocasión, les traigo una partida jugando con amigos, nos divertimos bastante, salió una buena victoria, buena partida, espero lo disfruten. De la nada se movió el personaje del Slysh. Tengo uno. Ah, ¿eh? Luego veo como que se mueve raro el personaje del Slysh, como que se queda atorado en una pared. Está todo buggeado por el juego. Sí. Cuidado, 12, cuidado, de ese lado, de ese lado. Allá, allá, allá. Gira Slysh. Que verga atrás. Tengo dos build en mi cuerpo. No puedo destapar todo, bro. Bájame, májame, májame. Más otro perro, te vas a... Bájame, putiza, güey. Sí, güey. Tengo dos. Abre. Bien, me gusta como obedezcan. Perra. Está guay, güey. Sí, güey. Llego el otro. Está buscándome, güey. Saludo. Si sale, sale. ¿Qué pedo? Pues no salió, güey. ¡Aterrizó acá de superhéroes! ¿Qué pedo de volé, güey? ¿Dónde estoy, güey? Se fue el p***, ¿eh? Sí. Sí. Slysh, ¿cómo estás tú? Muerto. Ya muerto. Ya vi. En mi chapa hay match. ¿Me vio o no, Aztec? No sé, güey. El alta yo no lo vi, güey. Hijo de f***, güey. ¿Me vio o no, Slysh? Están arriba, no sé qué haces ahí. No, no, está aquí. Está, ahí está. Qué verga. Mátalo antes de que diga a sus amigos, güey. Ese es tuyo, ¿no? No, güey. Eres un p***. Jajajaja. ¿Qué pedo? Ok. Pon paredes en la entrada, güey. Tienen match, tienen match, tienen match. Ahora sí traes suficientes match, güey. 400. Es como Rambo, güey. ¿Qué nivel eres ya en racket, güey? Platino ahorita. ¿Qué hace? Nos va a quedar bien lejos la zona, güey. No sales. Díganme. Venga, mira. Marca. O me voy. A mi marca, petejo. Ok. ¿Qué marca es? Morada. La morada o la otra, güey. Si depende, si ves que no sales, te vas a la otra. Pues en lo que nos reviven, queremos mandar saludos especiales a los miembros del canal, que sería Mandate, Mauri12, MishaOficial, Alex13, a los primos pros, Akira, a Gabriel Sabio, a Sank, y al Capitán. Gracias por apoyarnos y seguir siendo miembros todos estos meses. Espero verlos en los streams. Como siempre, seguir jugando. Bueno, continuamos con el videito, ya que Sanky nos está reviviendo. Vamos a darle. Va a querer picar, eh. ¿Me vio? 40. Crack. Cuarto. Estamos a tomar los jugos. Full box, el otro, full box, full box. Full box, 30. Ey, cabrón. Aguántame, güey. El otro, el tengo yo. 100, 100, 100. Bueno, güey, muerto, 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 güey. Bueno, güey. Pendejos, güey. Muchos pendejos, güey. Venían de aprovechados y míralos, güey. Tengo un chingo de VIX aquí, eh. Tengo tres, si me quieren. Ya, hoy fue un mayor. ¡Ay, medkits! La zona nos vuelve a quedar lejos. Teníamos poca vida. Como yo era el que tenía más vida, logré salir de zona, buscar un carro y regresar por mis amigos. Comenta si te gusta jugar más en solitario o jugar con amigos. Deja tu like. También no olvides compartir para llegar a más gente y seguir creciendo esta comunidad. No llevo este nada más. ¡Hoder, chico! Venga, que dejen te caer y mierda al fuego. Pero pinches lo que castro... Ah, los dos están disparando de lejos, güey. Sí, güey. A ver, voy por la camioneta, eh. Ocultense, nomás ocultense. No, sí, sí, sí. Porque les van a quitar vida. Vamos a la carpeta. Tienen vanas que de escopeta. Sí. Sí. Ahí está la pistolita que te gusta, güey. Y me la voy a llevar. Tengo. Dios, mel, aquí, gente, a huevo. A 80. Esto no. Crack 2. Mate 1. No sé qué rasgo es. ¿Cuánto? ¿Hay otro? No sé. Sí, arriba de la montaña. ¿Dónde? Me voy a curar. Ahorita los alcanzo. No, hombre. Casi te buggeas. Ven, 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 ven. Ven, ven. Yo tengo otro carro, yo tengo otro carro. Mami. Aquí hay un pendejo, aquí hay un pendejo. Es el solo, es el solo. Hay un solo. A 80. 14. 9, güey. Vamos, síguelo. Te pegué ya a 50, güey. ¿A qué hora se salió este, güey, del carro? Va a doblar. No, pues no venía solo, güey. Dejó más splashes, güey. Sí, güey, ya, güey. Dejó este fusil de ráfagas dorado. Yo con mis susis soy feliz, güey. Allá, 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 allá. Mira, solos, solos. Ambos, ¿no? Vamos. Fueron por la chapa, fueron por la chapa. Mira, van a venir, van a venir. La tirolesa, vamos a la tirolesa. Van a llegar aquí. Ahí viene, ahí viene el agua, güey. Dejeta a 14. Pobre, güey. Ese güey está, no más a bitch, matando la guerra mundial. Ya ha destruido su escudo. 14, güey. 9, güey. 10, güey. Hijo de, ojalá, güey. Son hice que ya. Te van a reventar, Sanky. Estás solo, güey. Yo estoy en zona, güey. Ese güey me está tirando los misiles, güey. Le pegué como 51 y ya hice que se boxearan, güey. Va, va, va. Me voy a mover a zona, güey. Puta, y es que están esos güeyes ahí. 80. No ve white, no ve white. Ahí le van a disparar los autos, tiene que tener gente arriba. Hay que ir con el as. Mate. Este está guay de la caja. El otro brazalete, este güey. Alamadera, ¿qué te ha coges? Me boxeo contigo, Sleesh. Llegué, llegué, llegué. Vengan, júndense, júndense, júndense. Una bala. Le quité así, tú no me cuenta de eso. Allá arriba hay un chingo de loot. Jálate a este. Vente, vente, vente. Sígueme, sígueme. Aquí, aquí. Agarren loot aquí. Aquí hay loot. Este güey está, güey. Jálense, tenemos high. Voy a cuidar arriba yo. Sí, man. Está subiendo, eh. Ya está subiendo. Mierda. Hay una mochila, va a querer que te la lleves. Sí o sí. ¿Dónde está, güey? La mochila, güey. Ahí en el loot. No, güey, no, Saba. Este güey va guay. Alamadera. Me hizo mierda, eh. ¿Traen medkit algo? No, güey, no pude agarrarlas, güey. Dale, verga. Acá hay medkit. Vic. Vic, Vic, sí traigo, güey. Abre, güey. Te los paso, güey. Abre acá, güey. Aquí hay mochilas, tec. Aquí hay mochilas. No va a querer que te la lleves, güey. Sí o sí. No, no se da bien. ¿Quiere eso para volar, güey? No traes. Ya no, eso no. ¿Qué quieres, este? Vic, pero ya no, ya no hay. Ten, ten, ten. Última, güey. Es la última que llevo, güey. No, me llevo ese chingo. No, me llevo ese, madre. Jálense, jálense, jálense. Crack, 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 20, güey. Este. Back white, back white, este, güey. Eh, 92, güey. Le quitaste, güey. Ah, no, buena. Crack, crack, crack. Ya te voy a este. Ah, es el. Ah, huevo, güey. En pantalla les dejo un video similar. Disfrútenlos. Nos vemos en los directos. No. No.